Más de 1.500 estudiantes de la institución educativa Juan Jiménez Pimentel de Trapoto participaron en la jornada de recojo denominada Reciclamos y Dejemos Limpia la Ciudad. En la actividad recolectaron más de 6 toneladas de productos reciclables. El proyecto tiene como finalidad fomentar y sensibilizar la limpieza y el compromiso de reciclar. En la institución tenemos un proyecto anual que desarrollamos el tema del reciclaje. Encontramos que cuando andamos por las calles o en la misma institución adentro a veces se encuentran tiradas botellas, papeles y cuando contamos que somos más de 1.500 alumnos a nivel secundario solamente, porque esto es integral con todo, primaria e inicial inclusive, nos imaginamos qué cantidad de plásticos puede haber por las calles de pronto, y que mucha gente no lo usa y no sabe qué hacer, lo suelta, y entonces para evitar esa contaminación es que se ha estructurado el proyecto reciclaje que lo realizamos en estas fechas, el viernes pasado fue la actividad en realidad y tiene esa finalidad de sembrar conciencia en los alumnos de que debemos mantener limpio nuestro medio ambiente. El área nuestra es ciencia y tecnología, pero aprovechamos eso para generar algunos recursos a fin de poder mantener las áreas verdes y superar algunas necesidades para el tema académico también. Ahora tenemos muchas falencias, mucha falta de materiales, de impresión sobre todo, por el tema de economía que no necesariamente están cumpliendo bien los padres de familia, entonces vamos a apoyar con esto. Todas veces se hace un informe completo de lo que ha sucedido, de lo que se ha recaudado. Esta actividad tenía que haber culminado el viernes en la tarde, en la noche a las 7, ya no debía haber nada, pero se ha presentado un impase con el tema de la empresa contratada, que sus vehículos no estaban en Tarapoto y recién la vamos a culminar el día de hoy. Miller López Mori, docente responsable del área ciencia y tecnología del Colegio Jiménez Pimentel, señaló que los estudiantes están comprometidos con el medio ambiente y de mantener limpia la ciudad a través del reciclaje. López Mori manifestó que todo lo recolectado es vendido a un almacén de reciclaje y el dinero recaudado es usado para reparar mobiliario escolar y para el mejoramiento de la infraestructura del plantel. Dijo que el pasado viernes tuvieron un inconveniente con el recojo de los productos juntados. No había vehículo para el traslado, es por ello que aprovecharon el feriado del lunes para realizar el trabajo de recaudación. Bueno, no tenemos controlado, pero por cada sección debería haber un mismo de 150 kilogramos entre papeles y plásticos, que es básicamente más de una tonelada, más de una tonelada, porque en secundaria tan solo tenemos 46 secciones. Pero la respuesta, por lo menos en el turno de la mañana que hemos controlado, ha sido en un 40%. Hay muchos alumnos que no han participado, pero luego van a tener que hacer algún tipo de aporte equivalente. Entonces, si todo funcionara perfectamente, tan solo en el turno de la mañana tendríamos unas 6 toneladas, porque tenemos 46 secciones por 150 kilos, aproximadamente 6.000 kilos, o un poco más. Entonces, esto debe culminar y luego ya cada uno debe sembrar en su conciencia que debe mantener limpios sus ambientes. ¿Todos los estudiantes participan desde...? Todos, desde inicial, inicial, primaria y secundaria. Es la fecha, todos han participado, de todos han venido su producto final acá, piloteado en esta oportunidad, como todos los años últimos, el área de ciencia y tecnología. Bueno, ¿qué decirle a los padres de familia también para que ayuden en incentivar en este tema de registraje a la educación? Claro, que no necesariamente sea para una institución educativa, que ellos mismos concienticen a sus menores para que los plásticos que usan de las aguas, de las gaseosas, de otros productos, así como el papel, no lo tiren a la basura. Lo guarden. Si ellos no lo quieren comercializar, no lo quieren vender, hay personas que lo hacen. Por eso es que las municipalidades, inclusive, tienen programas de selección de residuos sólidos. Entonces, que le sirva a alguien si es que no le va a servir a usted, pero que no perjudique al medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.